I-Learning, Centro de Idiomas. El día de hoy te traemos un video acerca del futuro going to. Going to se utiliza para expresar intenciones y planes en el futuro. Aquí algunos ejemplos. Robert is going to take dancing lessons. Robert va a tomar lecciones de baile. Esa es una intención. Vanessa is going to call her mom. Vanessa va a llamar a su mamá. Otra intención más. My parents are going to buy a new car. Mis padres van a comprar un nuevo auto. Es un plan. I am going to travel to Cancun. Yo voy a viajar a Cancun. Otro plan. Aquí la estructura de afirmativo, negativo e interrogativo. Como te das cuenta, hay tres diferentes combinaciones ya que aquí vamos a utilizar el verbo to be. En afirmativo, con el pronombre I va seguido de I'm going to más el verbo en infinitivo. Para los pronombres he, she, ate seguidos por is going to más el verbo en infinitivo. Y los pronombres you, we y they seguidos por are going to más el verbo en infinitivo. En negativo es una estructura similar, solo que en lugar de I'm going to vamos a utilizar I'm not going to, is not going to en lugar de is going to y are not going to en lugar de are going to para negativo. Para interrogativo comenzaremos con I'm, is y are dependiendo de los pronombres que tú utilices. Ahora vamos a ver unos ejemplos de intenciones y planes en afirmativos, negativos e interrogativos. She's going to adopt a dog. Ella va a adoptar un perro. She's not going to adopt a dog. Ella no va a adoptar un perro. Are you going to adopt a dog? ¿Vas a adoptar un perro? Ahora planes. They are going to move to another house. Ellos se van a mudar a otra casa. They are not going to move to another house. Ellos no se van a mudar a otra casa. Are they going to move to another house? Ellos se van a mudar a otra casa. Y bien, para recapitular el uso de going to contra will, aquí tenemos los diversos usos. Recuerda que going to se va a utilizar para intenciones y planes como lo acabamos de ver y will, como lo vimos en otro video, va a ser utilizado para predicciones, acciones en el futuro, promesas y decisiones al momento de que estás hablando. Y bien, eso sería todo por el día de hoy. No olvides darle like a este video, comentar, suscribirte a nuestro canal y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Nos encuentras como HighLearn. Hasta luego.